En el vaivén del alto, mi vida hecha con orgullo, porque la vida tiene negrita caras opuestas. Porque la vida tiene negrita caras opuestas. Si un día flor hermosa que me negaste tu corazón, ahora flor deshonrada llorando pides que te ame. Ahora flor deshonrada llorando pides que te ame. No se hace tanto como se va. ¿Usted es fuerte? La rica de la roma de esta agua duele. La rica de la roma de esta agua duele. La rica de la roma de esta agua duele. ¡Belleza, gracias! La rica de la roma de esta agua duele. La rica de la rica de la rica duele. emente del... ¡Suscríbete al canal!